Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hay un problema en Colombia, mayor que el verano prolongado y la escasez de agua, y es la violencia que azota al país desde hace décadas. Violencia en las poblaciones golpeadas por la guerrilla, pero violencia en muchísimos hogares, entre personas que solo deberían amarse y servirse. La sequía física se suele superar por medio de obras hidráulicas. La violencia no se supera sino con amor. La violencia que ha desangrado a Colombia, sembrado miedo y destrucción, solo se remedia con perdón. La paz en Colombia no puede convertirse en una bandera política de unos contra otros, sino en un propósito que se debe conseguir con la unión y la colaboración de todos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.